¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Madre mía, madre mía, madre mía, sigue la guerra entre Sofía y Maite Galdeano y es que Maite Galdeano ha mandado un comunicado bomba pidiendo por favor a Sofía que vayan juntas al psicólogo. Sí, sí, no, no, broma. O sea, no penséis que una parodia mía ni nada, simplemente vais a flipar lo que vamos a ver ahora mismo, pero dos cositas. Lo primero es que tenéis vídeos anteriores que hay que reconocer que no están funcionando muy bien los vídeos, me he metido tarde en este salseo y creo que la gente ya sabe por dónde van, pero esto es un comunicado bomba. Pero si os interesa o no sabéis de qué va el rollo, tenéis vídeos anteriores, de hecho hoy tenéis dos vídeos que he subido en el canal que podéis ir a verlos, darle like, comentarlo y os informáis un poquito. Y ahora vamos a ver lo último, que es el último bombazo de Maite Galdeano. Eso es lo primero. Y segundo, suscríbete. Suscríbete porque estamos a nada de cambiar de número. Dale un buen like, comparte este vídeo, deja un buen comentario y activa la campanita. Vamos aquí a ver la fantasía. Vais a flipar. Instagram personal de Maite Galdeano y dice lo siguiente. La familia dice, querida Sofía, la familia está en un estado de estrés que no se puede aguantar y no podemos solucionar nuestros problemas por nosotros mismos. O sea, la familia está en un estrés increíble que no se puede aguantar. Lo está pasando muy mal la Sofía cuando ha sido Maite Galdeano la que ha explotado todo esto y la que ha hecho que se lie y la que se ha liado. Pero bueno, por eso pienso que una mediación familiar que incluya un psicólogo familiar para todos es la mejor opción. O sea, Sofía, supuestamente ella, dice, mamá, tendrías que ir a un psicólogo. Mamá, necesitas ayuda. No quería. Decía que no quería. Y ahora ella ofrece a un psicólogo familiar para todos. Que yo creo, sinceramente, que no iría mal que un psicólogo fuera allí. Bueno, yo creo que tendrían que ir dos porque el primero saldría escopeteado de la situación familiar que tienen y ya que se quede el suplente. Porque tiene que ser una locura para cualquier psicólogo trabajar con esta familia. Pero seguimos. Tenemos una cita con la CAF, Centro de Ayuda a la Familia, con Encarnación Montesino. O sea, ella ya ha reservado con Encarnación Montesino una cita para que vayan todos ahí a contar qué problemas tienen y que trae a la familia allí family friendly. Le dice la hora, las reservas que ya ha hecho ella. El 30 de septiembre, a la 1, Avenida de Guadarrama, 3428220 Majadahonda. Y luego hay otra, Encarnación Montesino, espera tu llamada para aceptar la mediación, ya sea por correo o mejor aún, por teléfono al 916362007. Por favor, acepta la mediación. Un beso, Maite. Bueno, me parece precioso. Estamos a 23 de agosto y tienen la cita del psicólogo para ayudar a esa familia el 30 de septiembre. Es decir, que tienen todavía seis semanas para seguir facturando. Yo supongo que Maite habrá calculado las semanas para ir a ayudar y aceptar la ayuda de esta psicóloga, pero que coincida que Kiko Jiménez pueda ir al de viernes, su hija va esta noche y le dé tiempo también a Maite ir a un par de viernes y ya seguidamente cogemos la ayuda, ¿no? Después de haber facturado toda la familia. Esto es una fantasía. De verdad, esta familia es una fantasía. O sea, que esté pidiendo ayuda, que la familia está muy mal, pidiendo una mediación a su propia hija y esté aquí ya diciendo que ha cogido hora. Que llame, por favor, a Encarnación Montesino, ¿vale? A este teléfono. Que me parece una locura. Me dan ganas de llamarla ahora mismo a mí. Oye, Encarnación, ¿está usted segura que quiere meterse en esta familia? En fin, vamos a seguir porque creo que hay otro pantallazo. Encarnación Montesino espera tu llamada para aceptar la mediación, ya sea por correo o mejor aún por teléfono. Por favor, acepta la mediación. Bueno, ha vuelto a subir esto para que sepa que Encarnación Montesino pues es una persona que estamos ahora mismo en agosto y tiene muchas ganas porque está en un sin vivir, no come, no cena, no merienda de los nervios que tiene porque quiere ayudar a esta familia, ¿no? Entonces, por eso, Maite Galdeano repite otra vez que Encarnación Montesino está esperando su llamada, por favor, y que la llame de una vez para aceptar la mediación porque Encarnación lo está pasando bastante mal. En fin, no sé vosotros qué pensáis. Un nuevo capítulo en este show. Esta noche está sentada Sofía en el plató que veremos toda la burrada que suelta de la madre porque ya hemos visto algunos titulares que tenéis en el vídeo anterior. Pero aquí veré a Maite Galdeano ya en plan desesperada, haciendo el puto ridículo. Esto es una fantasía y la verdad que te da a entender pues cómo está esta familia, ¿no? Que no está muy allá, en fin. Pero todos, ¿eh? Del primero al último. En fin, dejadme en comentarios qué pensáis. Os dejo por aquí algunos vídeos. Botón de suscripción. Dale un buen like. Comparte este vídeo. Activa la campanita. Y nos vemos en próximos vídeos, familia. Os quiero. Y de verdad que muchísimas gracias por estar siempre ahí.